Hola, me llamo Yurinay, soy el número 2510, tengo 20 años y estudio ingeniería industrial. Me gustaría ir a Ruta 7 porque aparte de que creo que es una experiencia única, creo que podría aprender bastante. Ruta 7 para mí yo creo que es una experiencia única y estoy supertada. Bueno, yo creo que soy una persona introvertida, alegre y deportista, soy porque hago baloncesto y con un espíritu aventurero también. Que me pongas el reto que me pongas, yo creo que lo haré, aunque ahora esté súper nerviosa y creo que esto me puedo hacer, la verdad. Y eso, y espero que me digan y yo creo que Ruta 7 sin mí no soy algo mismo. Bueno, ya. Gracias.